Bueno, acá estamos con las compañeras creando nuestro pañuelón, como verán acá atrás. En realidad fue una situación que se dio de charla por algo que sucedió de la vida, que es soñar y soñar a lo grande. Y bueno, nos encontramos un día con Nelly, allá la compañera que está dándole a la pintura y nos pareció que estaba genial poder hacer esta puesta tan artesanal, porque realmente es un trabajo artesanal que hemos hecho con todas las compañeras, nos llevó mucho tiempo, pero bueno. Es una más de las actividades enmarcadas previas al 8 de agosto, con la intención de visibilizar la lucha feminista por la legalización de la interrupción legal del embarazo y una forma también de que la comunidad, la comarca puntualmente y la comunidad en general, sobre todo los senadores y senadoras, puedan hacerse eco del reclamo que tenemos para que las mujeres dejen de morir por abortos clandestinos y tengan la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos, que es un reclamo tan vigente y a su vez un derecho tan postergado a lo largo de las décadas. Bueno, ¿cómo se construyó el pañuelón? ¿Cómo fueron los pasos? Si contáramos las poses. En realidad, bueno, fueron momentos de compartir con las compañeras colectivamente, lo fuimos creando en nuestras casas, a través de la costura, por eso decía artesanal, porque realmente fue así, utilizando espacios verdes para poder estirar esta tela, que es muy grande, es gigante. ¿Cuánto mide Nelly? 30 metros, 30 metros de tela tenemos. Entonces, costaba bastante, pero bueno, el apoyo y las horas hizo que podamos lograrlo y acá estamos ahora en el proceso de la pintura, como verán. ¿Cuándo se cuelga entonces el Puente Viejo? ¿A qué hora y cuándo convocamos? El día 2 de agosto a las 3 de la tarde. Vamos a estar convocando a quienes quieran participar, es abierto, a la comunidad. Y bueno, para nosotros esto es una lucha colectiva, es una lucha con mujeres, con compañeras, apoyando a la decisión individual, en libertad, y bueno, y apoyándola, y segura, y apoyando a la salud pública, obviamente, que es lo principal. Y que sea ley. ¿Cómo que se va a armar? ¿Qué hay algo de gana? ¿Qué hay algo de gana? ¿Qué hay algo que se va a armar? ¿Basta de estar viajado y que no sea lo que hay que hacer? A ver todo y detrás, no, para que no siga la misión. A ver todo y detrás, no, para que no siga la misión.